Me quedaré, sentado en la ventana, donde te encontré, descubriré, tu nueva piel que llama, saltaré sobre mis nuevas sensaciones vanas. Y tú, te alumbras, como haces siempre, mar de mi alma, que puedo hacer raro donde estás, donde iré, donde vas, raro donde estás. Donde iré, donde irás. Donde iré, donde iré, donde iré, donde iré. ¡Woohoo! 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 Dolly y Bai y Yuri Ch relatively afinal. Dolly del Rey And I Uri. Gracias.